Bueno, hoy empieza con nosotros Saphir. Hay que decir que es una línea de francias, es el Zara de los perfumes, que además, entre otras cosas extraordinarias, patrocina a mi pobre Real Zaragoza. Caravan, que es otra de las líneas de la enorme empresa de Saphir, Caravan, que es lo que lleva el Zaragoza cuando pierde con el Lumancia a 2-1, también cuando van en casa, bien, pues están bien de Saphir. Y aquí tenemos, además son... Saphir, IAP, Farma, Federico, ¿sabes además qué me ocurrió ayer? De verdad, es verídico. Entré en la drogaría donde yo compré mi barrio, había un expositor y ni me fijé en la marca. Directamente había un perfume de coco y como ahora nos ha dado por el coco a todas... Es que es muy sano, el coco es muy bueno para el coco, es buenísimo. Pues escribimos allí con el coco, cola de moras y con otra de rosas, que a mí las rosas es el perfume que me gusta. Y cuando levanto la cabeza y veo que son de Saphir, digo, Alicia, no te voy a comprar nada, que mañana... La mañana nos dejará... Y a Farma, que les voy a pedir que la de coco específicamente me la manden. Oye, químicos de Zaragoza, ¿eh? Muy bien, muy bien. O sea, totalmente de fiar, ¿eh? Esto no son chiquilicuatradas que vienen de Shanghái, made in China, India... No, 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 España, España. Oye, pero además que huelen muy bien. El éxito de estos, que es una familia impresionante, es una historia, que es como Zaragoza, es una historia familiar. Es la historia de unos señores que conocen la distribución y que además estudian química y son químicos. Entonces empiezan a fabricar, primero empezaron a fabricar para otros y empezaron a fabricar sus propias fragancias. Y la verdad es que como lo hacen muy bien y tienen el sentido del comercio y del desarrollo, y son químicos, es decir, son los que hacen realmente el perfume, pues te hacen de un abanico amplísimo. Yo me voy a poner otra hora. Además, todas huelen bien. Me voy a poner otra hora. Lo recomendamos. Fenomenal. De hecho, fíjate, Carlos venía prácticamente desnudo esta mañana porque venía de la rifiega de Ferraz. Se ha puesto Safir. Oye, y mira tú que tení tan elegante, tan discreta, tan distinguida. Tengo que estar a su altura, don Federico. Exactamente, no, no, estamos todos. Una vergüenza, Dani. ¿Qué pasa? ¿Que te has hecho de Podemos? No, no. Que morro, Federico. Lleva a Carlos sin chaqueta. Gracias, Issa, gracias. Muchos años. Vamos a decir. Te lo he dicho cuando cuando ha cenado. No lleva chaqueta, no has traído chaqueta a la radio, vamos. No, pero vamos a ver, un momento. Pero cuando lleva el polo en yesto, es uniforme. Pero tú, vamos a ver, que pareces un primo de monedero, o sea. No lo he tampoco. Oye, tampoco. Eso ha sido por debajo, eh. Perdona, perdona. Eso ya, eh. Eso ha sido... Primo segundo. Pero ese tono, ese tono, ese tono. Dani, rétale. Perdona. Rétale a duelo. ¿Qué quieres, que lo despida o qué? No, no. Perdona. Tú no provoques, tú no provoques, tú no provoques. Venga, buenísima, por favor. Sí, de árbol. Tú, así, así... Y me acabo de perfumar con Safir. Así vestía la condesita de Gran Hermano cuando yo la conocí. ¿Ah, sí? Sí, 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 la condesita, la que han echado de Gran Hermano y está agamando. ¿A qué ha evolucionado? ¿A qué ha evolucionado? No, que me choca, digamos, que es un homenaje a los 70. Sí. Bueno, pero Carmen ha evolucionado. Empezó así como viniendo muy de radio y ha acabado en el 125 de Movistar. Sí, que es donde nos están viendo todos. Sí, sí, ahora tenemos tú, que como diría Charles, tienes un fachón. Hay que vestir eso. A partir de la semana que viene vengo todos los días con chaqueta. Durante una semana por lo menos. Aunque sea alquílala, pero... Vengo yo en camiseta. No. ¿Hago como Luis Herrero? No. No, 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 porque ellos... ¿Lleva la camisa arrugada? Perdona, yo no lo he dicho. No, no, son los músculos. Son los músculos. Las telas buenas enseguida se arrugan. Porque es lino, es lino, es lino, el músculo. De camiseta, la firmada con sus iniciales. Vale, vale, bien, bien. O sea, es una camiseta buena. Bueno, debo decir que en estos momentos, en la búsqueda de encontrar Marquesa de Soto Ancho, para el Marquesa de Soto Ancho, hay ya un empate entre Elia Rodríguez y Beatriz Cortázar. Bueno. Que empatan al 32% entre nuestros lectores. Muy reñido. Muy reñido, iba adelante Elia, pero en el último día Beatriz ha recibido mucho apoyo. ¿Y en qué momento cayó Tere? No. No, eso fue otra medición. Fue otra semana. Cada semana estamos testando cuatro. Pero, Alberto, ¿por qué no la ponéis también en la encuesta? Bueno, Alberto, los tiene que aprobar el Marques. Tengo que seguir evolucionando. Todos los cuatro han sido aprobadas por el Marques. Que esta semana son Elia, Beatriz, Emilia Landa Luce y Rosa Bermonte. Muy bien. O sea que, debo decir que la primera que pidió el Marques, que fue Emilia Landa Luce, tiene el 17% y Rosa ya tiene el 18%. 18%. O sea que aquí... Emilia, ¿qué está votando? No, Isabel está casada. Está casada. Está casada. No, no, dijo el Marques, Isabel, Isabel. Yo digo, eh... No, 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 Isabel... Te han vetado, te han vetado. Isabel no puede ser. Pero vamos a ver, que esto no es la cope, aquí se respeta el matrimonio, el código civil, el penal y el mercantil, hombre, por Dios. Aquí no pedimos el voto para el Marques, tampoco Chabelita. Chabelita no está mal para el Marques. Sí, sí. Joder, me parece horrible. Dijo que le parecía horrible. Dice... Horrible. 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 No le gusta nada. No. Bueno, bien. Tiene a Alejandro. Hay una... ¿Y Belén Esteban no está casada? No, tiene a Miguel. Tiene a Miguel. Tiene a Miguel, o sea... Tiene a su Miguel. Tiene a Miguel. Como diría el Marques, decía, yo no quiero romper nada. Yo no vengo a romper nada. Ya, pero qué morro. Yo estoy en mi Sevilla y mi CAE, yo no rompo nada. Usted no estoy de acuerdo, ya lo sabe, yo creo que las candidatas las tenemos que poner nosotras y no él, pero... Pero él tiene 79 años. Ha pasado por un trance muy duro. Le ha engañado Rocío, con la que creía que iba a fundar una nueva vida, y va y se va con Iván, que es el sobrino de Miroslav. Pues una fresca. Lo que se ha llamado todo el avión, una fresca. Él tiene otras costumbres, es de otra generación. Él le llama de otra manera, pero vamos, dejémoslo en fresca. Sí. Bien. Frescachona. Pero vamos a ver, ¿por dónde quieres que empecemos, González, Isabel? O sea, ¿por el lado Belén o por el lado Chabelita? Pues yo por el lado Chabelita, fíjate. También a mí me gusta más. Pone más, ¿no? Sí, no, porque Belén estoy a favor sin más. A Belén otra vez con Jesús Linde o así. Bien, 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 más. Es el voto de confianza, así sin más. A Belén siempre. Siempre, haga lo que haga. Después de lo que hizo el viernes pasado, o sea, hace, va a hacer esta noche, hará una semana, es uno de los mejores momentos de la televisión en este género que yo he visto. La llamada del hermano detallando los miles de euros que le había dado en cada limosna, año tras año, año tras año, proclamándose rata, cobarde, desagradecido, miserable y tal. Y la otra, no, 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 sí, sí, sí. Sí, que no, que no, pac, uy, ya lo he dicho, y tal, y él, sí, y entonces va y me dice, Capi, no hagas esto. Bueno, fue conmovedor. O sea, en ese momento aparece Toño Sánchez por el plató. Bueno, no lo cuenta. No, 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 no lo cuenta, no lo cuenta. Y el único se tira a él. Bueno, no, se tira y lo despedaza. Y se lo come, o sea. Ahora también a Jesús Linde ya le vale, ¿eh? Si es verdad lo que cuenta Belén. Pero siempre ha sido así. Esto es de siempre. Ese señor, a esa hija no le ha hecho caso nunca. Nunca, 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 nunca. Si vienes que una en los desfiles de Cibeles que acompañó a la madre por primera vez, y la niña Andreita, es muy original físicamente la niña, y entonces ella estaba todo el rato haciendo fotos y las dos comentaban, bueno, tenían una buena relación. Y la niña es muy original, tipo Rosy de Palma, ¿sabes? Que son caras muy originales. Desde el principio, desde el primer momento. Pero el cantador era la niña, ¿eh? O sea, desde el principio, con mala intención. No sé cómo se lo va a tomar. Desde el cariño, el respeto y la admiración. Mal, 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 mal. Mujeres que tienen una cara muy curiosa, muy particular, pintoresca. Vaya jardín que te estás metiendo, Carmen, tú sola. Como sigas arreglándolo, vas a hacer una demanda. ¿Pero por qué? Yo lo digo desde el cariño, que te sientas a la de Toño. La empresa no se hace responsable de la opinión de esta mujer, que no sé por qué. A ver, pero si es una cría encantadora, hablé con ella. En julio, el año que viene, cumple 18, y ya empezarán a fotografiarla. Me imagino que para entonces Belén, como dijo, la lanzará, la mandará al extranjero. Eso es lo que estábamos todos esperando. Belén quiere que la niña se vaya a Estados Unidos a estudiar. Y creo que la niña es buena estudiante. Es muy buena estudiante. Yo la encontré... Es más formal que la madre, no digamos que el padre, evidentemente, mucho más. Yo la encontré muy responsable y muy formal. Tal vez les pasa eso. Esa cría va a estudiar. Y esa niña, además, siempre... Y va a aprovechar. Siempre que Belén no ha estado con sus adicciones o sus problemas, ha estado muy bien atendida por ella. Y por la madre de Belén, que yo creo que Belén ponía... Y la niña que pasa con la madre. Sobre todo que la niña ha visto que la vida es muy difícil. Y que en la vida hay que esforzarse y que como entres por el camino fácil, te descargas. Es que hubo un momento en el que esa niña llevaba el camino de ser Isabel Sartorius, en el sentido de que era la que tenía que cortar un poco a su madre en todos esos problemas. Bueno, a ver, Paquirrín. ¿Qué pasa con Paquirrín? Que se casa a Paquirrín, voy a imitarle. No, para eso tendrías que hacer así. Ni Pío. Le preguntan por las declaraciones de su hermana diciendo ¿Qué te parece que tu hermana esté todo el día diciendo que le molesta, que recuerdes que es adoptada? Y él coge y se mete en el coche. Irene Rosales coge y se mete en el coche. Y no dicen nada. ¿Por qué? Porque se casa la semana que viene, hay que calentar la exclusiva. Y que van a dar. Claro. Porque hay que callarse antes. A ver, para que no se reviente. El pacto de las exclusivas. Hola, hola. Para que no se reviente esa exclusiva, como pasó en la boda de Makoque Kiko. Sí. Makiko. Makiko. En esa boda, claro, con los móviles, ¿qué van a hacer? En el sitio del convite, todo el mundo, no se van a permitir teléfono, pero tú si te quieres ir a hablar por teléfono, hay un salón, entras allí, llamas y vuelves a dejar el móvil y te sales. Con un móvil. Yo, yo saber lo que haría, porque eso no es suficiente, porque luego van allí y a saber si devuelven el móvil, no. Yo pondría como un teléfono público, ¿sabes? ¿Una cabina que van a quitar? El que quiera llamar a la cabina y fuera. Claro. A la cabina. Y hacer pis a la calle. O sea, a la cabina, pero fuera. Y que le dé el sol. O sea, como dejen una habitación, aunque sea de plomo, con una cámara solo para hacer una foto del suelo, se abren, sálvame, con la foto robada. ¿Eso es lo que iba a decir? Yo no entiendo. No, no, eso no se puede. ¿Por qué no ponen inundadores? Porque no se puede. No es legal. No, porque hay distintos sistemas. Pero fíjate, cuando Felipe González quiso ocultar, que era el jefe de los GAL, que todo lo sabía, pues consiguió, mediante la prevaricación del Tribunal Supremo, Bacigalupo, prevarigalupo, entonces se llama así, está en el diccionario de autoridades, me lo inventé yo, prevarigalupar, prevaricar desde la justicia para favorecer al poderoso y tal, bueno, Bacigalupo. Bien, entonces, ¿qué pasó? Estaban prohibidas las cámaras, pero un fotógrafo del mundo, en una caja de cerillas, en una caja de cerillas, o sea, en un cartoncito, simplemente creando una cámara oscura y una película filmable, cuando pasaba Felipe, hizo así, con esa cara de la caja, flap, y sacó la foto y fue la portada del día siguiente. ¡Qué fuerte! Era una caja de cerillas. ¿Qué pasa? Que esa foto tenía el valor histórico, tenía poco grano, pero vamos, se veía Felipe disfrazado de abogado, o de sumillere con esas cosas, porque para declararse hizo que yo soy abogado, en fin, era el reo, pero bueno. El problema es que, claro, para salir en Salamé tienes que tenerlos a color, con definición y tal, pero hay móviles que son así, hay bolígrafos. Si hay bolígrafos. Yo tengo, vamos a ver, yo tengo, yo tengo, que no sé dónde lo tengo, pero lo tengo, porque me regalaron uno, yo tengo un bolígrafo, que lo pones aquí, que graba, además, graba en film, o sea, no es que grabe fotos, es que tiene una autonomía de media hora de grabación. O sea, que lo pones en el cuarto de baño. Pero un bolígrafo no aparatoso ni grande, es un bolígrafo finito y la punta del bolígrafo es invisible, es como eso de un alfiler, con la punta de un alfiler, tiene una cámara. Y esa cámara, tiene una autonomía, cuando me lo regalaron de media hora, ahora tendrán una. O sea, se puede grabar todo, todo. O sea, pueden hacer inhibidores para móvil, pero puedes grabar una cámara. Inhibidores y además, no, no, y coger, pero, pero, punto, como al entrar en la cárcel, ¿eh? Que tosan. O sea, que tosan del todo. O sea, pero es menuda boda, eso no es una boda, eso es una boda. Pues hijo, pues entonces no hagas exclusivo. Vas constringido. La que parece que no va a ir es Isabel, ¿eh? A la boda. No os lo suponíamos. ¿Cómo no va a ir a la boda de su hijo? Pues entonces... Porque esa foto cuesta más dinero, Isabel no quiere aparecer. Pero una cosa es no aparecer y otra no ir. No es lo mismo que la mamá. Bueno, pues no, no, no. Si va, aparecerá. Si va, aparece, si no, no vayas. Exacto. ¿Y Chabelita va a aparecer? También me cuesta que, ¿eh? Que no vaya a la boda de su hijo. Pero que no hablo de ir. Me cuesta, me cuesta. Pues no ir, ¿no? Lo que es duro es que no sea la madrina de su hijo, de la boda. Pero si no es la madrina, ¿qué va a ir? Que va a ir, ¿de testigo? No me digas. Que va a ir, ¿como invitada más? Es su hijo biológico. Hombre, si sea su hijo. Es su hijo, claro. Si va a ser la madrina, ¿cómo no va a salir en las fotos? Pues porque la van a quitar todo el rato. Porque igual Isabel dice... Que no, no, yo creo que no va. Yo creo que no va, porque no va. ¿Vas a ir y otra salir en las cruzadas? Que no, que yo creo que la única manera de no salir es no ir. Y si va, sale. Y si va a perder la boda de su hijo biológico. ¿Tú crees que le apetece ver la enésima boda de su biológico hijo? Estuvo y estuvo en un... Estuvo. La primera. La primera, que va a ser la primera. ¿Con cuántas ha tenido ya hijos y líos, Paquirlín? Ellos muchos, hijos uno. No hagamos conversaciones paralelas. En el bautizo estuvo, pero estuvo en un reservado. ¿Es? Y estuvo. Claro, pero es que ir a la boda de tu hijo y estar en un reservado... Bueno. Pues nada, ponte de... Pero estás... No, en el confesionario. No, no, en el confesionario. Pueden poner el confesionario y yo sé... Eso no vaya. Yo es que a ver, la veo en el confesionario y de pronto que aparece Jorge Javier como de párvulo, con pantalón corto, diciendo... Hola, Isabel. ¿Cuántos pecados tienes? Jorge Javier, que hoy está pasando en Gran Hermano, que ayer riñó en el concurso a dos o tres concursantes porque se llaman entre siguarra. Se definen entre... La baja audiencia del programa. Sí, efectivamente. Y las críticas que está recibiendo Jorge... Por haber dejado todo para esto, ¿no? Qué pena, sí. No, qué pena. Jorge es bueno. Desde que Padilla ha descubierto el subsahara, esto es tremendo. Jorge Javier es muy bueno. Es una fórmula... Sí, pero... Pero no te... Al final, el programa es de él, y si no está él, pues eso... Se baja. Se baja. Baja Carlota y está... Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Él sabe llevar perfectamente a la gente. Es un irónico... Es como este especial Operación Triunfo que van a hacer con motivo del décimo aniversario, no lo sé, y que ya hay uno de los concursantes que está metiendo cizaña. Yo creo que ha sido la propia productora la que le ha dicho, venga, ¿quién es el que hace aquí de...? Sí, pero... ¿Quién va a hacer de malo? Había algunos que no querían ir. Luego también van a dar un concierto en Barcelona, se van a reunir todos, y había alguna que ya decía yo no voy porque este cobra más que yo, no sé qué. Es que hay gente como Bisbal... Vamos a ver, pero es que no va a cobrar lo mismo uno que otro, porque nos da más de Bisbal y... No, y Chenoa. Y Chenoa. Pero todo el mundo quiere la foto de Chenoa y Bisbal. Claro. Que habrá, que habrá, que... No, no, más. Más. Yo este verano estuve... Pues hablando de fotos, perdona Carlos, hablando de fotos y volviendo a lo de la Pantoja y eso, realmente la foto que vale más en esa boda sería la de Pantoja con Fran Rivera y Cayetano. Hombre, claro. Esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la foto de Isabel llevando al altar a Kiko, que esa no nos importa. Es sobre la foto. Es sobre la foto. Sí importa, pero... Pero la foto es esa. Claro, hombre, sí, sí, sí. Que los hermanos van a ir... Y me están diciendo mis capotes, mis capotes. Sí. Y Cayetano, saló. Mis plastos. Mis plastos. Y Jennifer Aniston. A mí lo que el otro día, hace ya meses, una fiesta en Sevilla... Las Cardassias. Que iba el hijo del cordobés. Julio. Sí, Julio, que era la estrella. Y luego la otra estrella era Sibi Montes. Sibi. ¿Y cómo está Sibi? ¿Te puedes creer que nadie hizo una foto a Sibi Montes? Es increíble. Oye, Sibi es muy mona. Nadie habló con él. Esa chica... Pero ¿quién es Sibi Montes? Claro, es que es la hermana de Lourdes Montes y ahí te quedas. Pero es muy mona. Bueno, pero vamos a ver. Es de Sevilla muy mona. ¿Y quién era Lourdes Montes? Antes de... Pues abogada. Pues abogada y ya está. Que se ganaba honradamente la vida. A mí me dijo que todo, no diseñaba. No. O sea, ¿por qué? Pero ahora tampoco, ¿eh? Y esto... Fagan Rivera, eso lo tiene que llevar siempre sobre su conciencia. Esta mujer llevaba una vida ordenada. Era una abogada normal. A mí me dijo que una chica guapetona de Sevilla y tal. Y con un novio de toda la vida. Exactamente. Formalmente encaminada al altar y a la parejita. Una cosa típica de Sevilla. Y va y va y de pronto sería con este conquistador. Cae como todas. Pues como cayó Susana Díaz cuando iba de maestrante. Cae igual. Cayó ahí, tal, tal. Las trastornas. Cae, cae. Y caer e incluso casarse no sería lo grave. Lo malo es que cayó en diseñar. Y se cae. Eso. Es que no diseña, de todas formas. Es igual. Es igual. Ha hecho algo. Bueno, lo que sea eso. No, Lourdes sí diseña. Lourdes sí. Lourdes sí. Lourdes Montes sí diseña. Pero el resultado es dramático. Eso sí se arruga. Y además se ha arrastrado en su caída a Sibi, que de ser la hermana de la abogada a punto de casarse, ahora es la hermana de la diseñadora y no le dirigen la palabra. De tal manera, Federico, a mí me dijeron que no había acabado la carrera de derecho. Pues sí, porque ejercía. Bueno, pues estaría de pasante, esperando a terminar. Estaría de pasante, pero trabajaba en despacho de abogados. Pero vaya que trabajaba en un despacho de abogada. Bueno, puede estar de secretaria. Lo que hace falta en la boda de Paquirrín es más móvil. Efectivamente. Cada uno, ya que van a piratear y tal, por lo menos dos líneas. Dos móviles. ¿Qué menos? Paquirrán te pillen. Te quitan el uno y te quedas con el otro. Y te quedas con el otro. Y dice, mira, está desactivado. Y dice, Jesús Manuel, Jesús Manuel, que te envió. Ahí está. Aquí tienes una foto. Puedes mandar unas fotos. Jesús Manuel con lo amigo. Dice, mira, el móvil está tal, pero por el otro lado está Teletopa. Y en Teletopa, pues... Bueno, pues hay un número de información en 900, 696, 930, al que llamamos y preguntamos si estamos a tiempo de hacernos con las ofertas de Masmóvil, que es el cuarto operador que nos va a ofrecer fibra gratis para siempre, dos líneas de móvil extra, también gratis para siempre, y Waki Televisión, gratis durante un tiempo. Insisto, 900, 696, 930. Pues una pausa. Yo voy a oler otra vez. Ese es muy rico, se me lo he echado yo. Es que es buenísimo. Además, son estos, este tipo de fragancia masculina que gustan las mujeres. A mí me encanta eso. Claro, por eso me lo he puesto yo. Y yo. El cuarto huele bien. ¿Quién? Carlos, ¿o yo? No, tú no. Estamos hablando de mí. Él es muy hombre. Estamos hablando de mí. Tú eres bastante mujer, pero eres muy hombre. Y muy descarada. Ella es un poco muy descarada. Pero siempre desde el cariño, el respeto y la admiración. Siempre. Eso decía de campechano antes de traicionarlo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Oye, que me cuentas de viajes de corte inglés. Me quiero llevar a Lanzarote, Federico. Ah, pues vamos. Sí, me puede gustar más. Uy, qué bien. ¿Por qué no vamos? Bueno, podemos ir a cualquier agencia de viajes al corte inglés y solicitar todas las posibilidades que nos ofrecen de hoteles, de diversión, de entradas a toda la maravillosa oferta cultural que tenemos. Y esos huevos, hacerlos allí en aquellas piedras. En las locas. Ahora te das a un pollo allí en el tiempo de España. Hombre, el pollo me parece bajar un poco el nivel. A mí me gustaba... ¿Por qué no vamos a ir a Lanzarote a comer pollo? No, a mí me gustaba una ternera. Sí, sí. Le decía el canario muy simpático. Le decía, es ternera gallega. Le decía, muy buena. Le hacían un chuletón de... ¿Pero el cabrito, no? El cabrito es de allí. El cabrito es buenísimo, el cabrito de canario. Así que en viajes al corte inglés... Yo ya... Ahí, ¿ves? Tengo mis reparos. ¿Por cabrito? ¿Por qué? Por cabrito. Ah, no, no. El cabrito es como te lo hagan. Porque lo que se come se cría y... No, el cabrito, si es tierno, es cabrito. No es padre de cabrito. Es cabrito. Eh, hito. Hito diminutivo. No, no crece porque te lo comes. Pues ese momento de ir a Lanzarote con viajes al corte inglés, el que tengas un fin de semana largo, que lo aproveche y que acude a su agencia de viajes al corte inglés. Por cierto, nos dice Alaska que eso de que se enfadó porque a Lidia le interpretaron ayer de ella, de Alaska, exagerando como suele hacer en la guardia, que no es verdad. Está encantada, pero anda, que no han hecho de Alaska interpretaciones toda la vida. Ya lo creo. De Mario es más difícil. Sí, Mario es mucho. A ver si se atreve Kiko Hernández a hacer de Mario. Eso es un reto. Eso sí es un reto. Sobre todo porque de... Mira, si alguien, si alguien de los de Sálvame, Matamoros, Kiko, no digo si Jorge Javier fuera capaz de salir de Mario Vaquerizo, es decir, de quedarse así, delgado como Isabel, era su compañero de pupitre, compañero de pupitre de Mario Vaquerizo y Isabel son... Es que es filiforme, sí. Jorge Javier va como un régimen. No, Javier, oye, y ahora no está mal, ahora está en un momento bueno. Está estupendo porque... O sea, en cambio, al Saiba Gotze, el jugador este alemán, el que marcó el gol, que fue la victoria del Alemán en el campeonato del mundo. Y sin embargo ha debido dejar de ir al Sa, porque lo ha vendido el Bayern y el otro día lo sustituyeron. Está en el Borussia Dortmund. Ha engordado, a lo mejor. Está redondito. Es de esos, es como Jorge Javier, redondito. Pero claro, un futbolista... Sí, en Dortmund estaba en el Madrid cuando ha tenido el accidente del jet de Cristiano Ronaldo. Sí, pero sin él, ¿eh? No, 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 es una salida de pista que no había ido. No, 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 ni siquiera iba. Pasajeros. No digo que había pasajeros. No, él no. Ah, ya, 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 ya. Cristiano estaba jugando, estaba lo suyo. Digo unos pasajeros, unos amigos. Vamos a ver, como los Aveiro, somos muy ahorrativos. Pues cuando no lo uses lo alquilará. A mí me parece fenomenal. Bueno, por supuesto. Me ha costado mucho el dinerito. Trabajo hombre y tanto, y quiero bajar mucho. Tener un avión tiene que ser muy caro, ya lo creo. Es una ruta turística. Por eso, eso hay que pagarlo. Oye, pues me parece fenomenal por Ronaldo, mientras que siga metiendo goles. Bueno, pues que nada, que ánimo, Lidia, y la próxima vez, pues te pueden disfrazar de a ver si te atreves con Mario. Sí, sí. ¿Y sabes dónde estuvimos ayer nosotros todos? En el desfile de Tottenham, en la embajada italiana, que es la pasada, la embajada italiana. Bueno, estaba Esperanza... ¿No estaba Pitita, maestro? No, Pitita, ¿no? Pero si Pitita estudió en el inicio italiano. Estaba Isabel Maestro, que nos ha escuchado todos los días, que nos ha escuchado todos los días, que nos ha escuchado. La segreta, magnífico, maravillosa. Y el embajador es súper divertido. El mejor nos conde el mundo. Napolitano divertido. Estefano de Nápoles. Oye, que se ha depilado el entrecejos. Pero hace ya, hace ya. Se hace bien. Pues sigue con el entrecejo depilado. Y luego estaba Esperanza Aguirre. Estupenda. Estupenda. Venga a brindar. Todas las mesas brindaban. ¡Viva presidenta! ¡Presidenta! De verdad. Sí, mira, por lo menos en las embajadas, como no están al tanto de la actualidad nacional. Creo que no hay una candidatura. Bueno, hicimos una nueva... Hicimos una nueva... Mira, no les vendría nada mal al PSOE. Una candidata popular echada para adelante ganaba en Madrid. O sea... Te digo otra cosa. Que hicimos una nueva mejor amiga, que es un súper fan tuya, que se llama Rosana, venezolana. Y entonces brindábamos por la presidenta y por Venezuela. Por la libertad de Venezuela. Y ella emocionada. ¿No sabes cómo nos lo agradecía Rosana? Bueno, es que... Y Cristina. Y esta mañana he criticado severamente, y vuelvo a hacerlo, lo que está haciendo la COPE de propaganda, la del pacto con el narcotráfico, que es una vergüenza, ayer en el programa de deportes de la cadena COPE, de la cadena episcopal, defendiendo el pacto con las FARC, la entrega de Colombia a las FARC, cuando los dos presidentes católicos que ha tenido Colombia en los últimos años, Pastrana y Uribe, han hablado aquí, porque allí no les dan la palabra, en la cadena que fue de la conferencia episcopal, para defender el pacto, la entrega, al narcotráfico. Con el bubucelo de Cebrián, que es un tal John Carlin, que es como Doña Croqueta, pero en el tal, y luego René Higuita. René Higuita, que es un tío mugriento, que era portero, bueno, portero brillante, de la selección venezolana, que iba a jugar con Maradona, con Pablo Escobar, el patrón del mal, uno de los mayores asesinos de la historia de América. E iban a jugar con él a la cárcel y a limpiarle las botas. Y este Higuita, con el John Carlin, anoche, en la COPE, decían que había que apoyar. Y este Higuita, que además es un canallita, que repito, iba a rendir pleitesía a Pablo Escobar, después de que Pablo Escobar matara a Guillermo Cano, director del Espectador, a Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, porque sacaron su foto de narcotraficante. Porque después, este sujeto despreciable, que iba a jugar al fútbol con el asesino, este decía ayer que la clase alta votaría no, pero la clase baja votaría sí. Lo dice el multimillonario Higuita, para pactar con las multimillonarias FARC, con el multimillonario Santos, apoyados por el multimillonario Cebrián. ¿Qué gentuza? Eso en la COPE. Bueno, en lo que queda de la COPE. Que no queda más que la cuenta de resultados, que por cierto es de la SER. En fin, un asco. Movial. Sí, que no nos falte, por favor, para que movamos bien las piernas, las rodillas, no nos duelan los codos si tenemos que hacer algún corte de manga. Federico, todo hay que decirlo claro. Eso es fundamental. El profesor Martín Vázquez es el que se entera perfectamente de cómo funciona y de lo que hay que hacer. Y además quiero que, hace falta movial, porque ex Matamoros Laura, ahora Laura Flores, Laura Flores, sale con un cocinero, como una pedroche cualquiera. Pero este, yo no lo conozco a este cocinero. Bueno, yo estuve el jueves de la semana pasada, estuve con ella. Bueno, un momento, primero movial, profesor Martín Vázquez. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Aegón, bueno, el cholo Simeone, felicitamos a la Atlética Legión, ha sido papá esta noche. Y a Carla, bueno, vea, oye, es un equipo español. Aunque sea de la Leti, hay que ser señores, los demás son señores. Es un equipo español. Por ser de la Leti. Otra cosa es que lo hubiera tenido Piqué. Pero si lo tiene el cholo, sirve aún eso. Pero si la chola sale como Carla Pereira, será un cholón. O sea, tremendo. Si sale al padre, tendrá más dificultades. Pero se puede hablar con Juan Peñas, que hace milagros. No, será como la hija de Belén Esteban, original. No, 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 no. Eso exige el cirujano plástico. Ya. Oye, perdona. Bueno, no nos adelantemos. ¿Por qué no? 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 Digo, que son horas. Pero, pero, ahora, por ejemplo, con la crisis no sabemos si ahora en Ferraz hay violencia. Pues debía haber. Cualquiera. Debe haber. Ayer se plantó aquí Verónica Pérez, que es la niña de la niña de la estación, la niña de Susana Díaz. Oye, con un par, pequeñita, pero que se vino arriba con 200 periodistas, ella sola. Pero de qué manera. Que los pequeñitos damos guerra, eh. Oye, no, se vino arriba y si sale Sánchez lo estoquea. Pero yo, lo que hacía Diego Puerta, llamado Diego Valor, no llegaba al toro grande, se quitaba la chaquetilla y en chaleco, ¡vum! Oye, que lo fulminaba, eh. Pues sí. Que sí, que sí. Bueno, pues este igual. Verónica. El problema de Verónica es que si le dan un castañazo a los de Sánchez, no está con la tarjeta de su autonomía. Ah, ando. O llega a Andalucía y se siente regular. Mira, lo mejor es Aegón, que es privado, tienes una habitación para ti sola, porque cuidado, ponen al lado, ponen al sector oficialista, o Zeta. Tú imagínate. O Chacón. Y te da la operación. O alguien. Y te da la operación. No, 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 es que puede pasar cualquier cosa. O con el vivo, pero se acuerda. O con el vivo, pero se acuerda. Pero Sánchez, ¿qué hace? Se bebe el suelo. Que va Begoña. Madre mía. La Begoña. La señora Sánchez. No me la nubes. Y te trata. ¿Qué va a hacer esa señora con todo el fondo de armario que se ha comprado? A Egon. A Egon. ¿Qué es? 900, 177, 177. 900. 177, 176. El Laura M. Que tenía que contar. Laura. El M. Yo no sé si este cocinero que sale en Ola es el mismo que ha tenido este verano. Yo creo que no, que es otro. En Ola no sale, eh. ¿Lo mencionan en un blog por ahí o no te aseguran de las revistas? Hombre, perdona, no. En Ola sale con el novio, LM.Flores. LM. Sale en Ola como siempre lo he visto yo. ¿Cómo ha cambiado Ola? Ola yo no la reconozco. No, en Ola. Yo no reconozco. No, pero que en Ola no es, eh. En semana, en semana, en semana. Yo creo que en semana, en semana. En semana, en semana, en semana, perdón. Le voy a matar. Bueno, coincidí con ella en El Amante de una fiesta que había de la revista Elle. Y ella no quería hablar con los periodistas. Yo es que la conozco. Yo estuvimos allí a la puerta hablando. Y digo, bueno, ¿qué tal tu novio? ¿Qué tal? No sé qué. Que el novio es calcao. O el novio de verano, vamos a dejarlo ahí. Es calcao al exnovio. Es igual. ¿Te gusta un tipo de hombre? No, no, pero son, vamos, iguales. ¿Y qué tipo es? Mira, este. Moderno. Ahí le tienes en la portada de semana. No, pero es que yo creo que ese no es el del verano. Este es un novio. Este ya no es el del verano, ha cambiado. Este es un novio de No Name o Noname, un restaurante que hay en la zona de Alberto Rivera. Se llama Penchi Aparicio. Sí, ese es un restaurante de moda. Pero yo creo que este no es el del verano. Este ya es el novio de otoño. Porque a mí me dijo, no sé si... La semana pasada, desde luego, estaba con el otro. Ahora ya está con este. Pues un cocinero de novio no está mal. Ese cocinero, yo lo veo muy blandurrio para ella. Sí, porque Laura es muy, muy mujer. Ella es mucha mujer. Ella es guapísima. Eso sí, se ha hecho un tatuaje. Tiene siete tatuajes. Válgame Dios. Oye, ¿y lo decolaste con Iba a Book? Tiene, espera, que tiene como una fauna. Tiene el león en el brazo y el elefante. Y en el pie no tiene una cucaracha para prestarle la cosa. Tiene muchos animales en el cuerpo. Me tengo que enterar de lo Iba a Book porque coincidimos haciendo cinta en el gimnasio, que vamos al mismo gimnasio. Iba, pero si Iba se va de España, vivir fuera. Pero yo me cuido, y he estado más de un año en manos del novio de Elia. Por eso... Ahora aquí no dices nada, ¿eh? Oye, Elia, que tienes ahora un problema, ¿eh? Que como marquesa de Soto Ancho... No, 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 novio tienes, pero... Oye, Efea, a ti Cortázar ha empatado contigo. Sí, sí. ¿Eres la primera? En marquesa de Ono está empatada. Bueno. Para ser marquesa de Soto Ancho. 22% con Cortázar. Ella, como está en formar, no le hacía gracia. Pero, pero... Pero no te lleves mal ahora con Bea, ¿eh? Cuidadito con Domingo, que Domingo está cuadrado, ¿eh? Que Domingo está cuadrado. Dani ha sacado un tema, ¿puedo dirigirme a la Nación? A ver... Si es a la española que sea. ¿Puedo dirigirme a la Nación? A ver, que estamos casi por el segundo. Dani ha dicho que Begoña, la señora de Sánchez, se ha hecho un gran ropero para previsión. Pero no queda que más diera ahora con el fondo de armario. Bueno, pues ahora, como ya no lo va a ser y vete a saber dónde van a acabar, pues que ese ropero, por favor, nos lo done al Mercadillo de Aladina, que ya en diciembre lo ponemos en marcha, que nos done todo ese fondo de armario. Sí, compañera Begoña, desde aquí, donalo, que tenemos que hacer la UCI. En La Razón podemos leer dónde está Begoña, probablemente. Bueno, y mañana en La Razón llevo dos temazos. Marqués de Griñón, uno. Y la boda de Alba, dos. A ver, yo creo que he sido la wedding planning. Planning, esa. La wedding planning. Cuando lo leas. Menos la tuya, haces toda. Aliaga, no, Aliaga se casa mañana en Lili. No, ya, 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 pero eso no le interesa a nadie. Una boda. Pues va a estar estupendo de Marqués esconderse. Ya, ya, pero aquí lo que nos interesa es Griñón. Financieros. O sea, algo casado con María Juelo. Aquí nos interesa Griñón y Kiko. A ver, que según tú, Federico, eso vale. Lo de las parejas, de hecho, es como una boda. En España, en España, derechos humanos, tiene lo mismo. Danos una pista de lo que vas a contar sobre el Marqués. Ay, tiene mucho que contar. Venga, pero diga. Pues eso, es una pista. Que tiene mucho que contar. Habla mucho que contar. Venga, venga. Mucho por escrito. Pero venga. Y ella le está ayudando mucho a contar por escrito. Y además me parece muy bonito. Me parece muy bonito, porque ella es muy joven. Y él le está contando toda la historia de sus 500 años de familia. Y eso es muy bonito. Lo va a escribir ella. Ay, qué bonito. Porque eso es muy bonito. No, que sí, pero lo va a escribir ella. Ya no le tienes que preguntar nada, porque él ya te lo está contando. Y entonces tú quedas más admirada todavía por él. Bueno, que nos vamos a... Maruenda, hemos hecho lo posible. Hemos contado hasta donde ha sido posible. Maruenda está encantado conmigo. Sí, sí. Todo el mundo. Vamos a ver. Yo estoy encantado con Elia y con el corte inglés. 15% descuento adicional en lavadoras y secadoras. Que viene muy bien para este tiempo. Televisores 4K, que se ve todo. Todo, todo. Cuidado con el poro, ¿eh? Lo bueno, lo malo, lo regular. Ojo con el poro. Yo se lo dije a Verónica Pérez, que ha empezado aún una carrera de popularidad y tal. Pues claro, es que en Sevilla, primero, se pinta mucho. Esto es una costumbre del sur. Se maquilla mucho, en exceso. Y la tele luego es muy cruel. ¿Por qué? Porque el churretón te deja el poro. Se ha cuarteado, se queda más. Y el poro, el poro se queda... Pues están llorando mucho. Ya hay que matizar. Pues mira, no, están llorando mucho. En el corte inglés hay unos tratamientos de belleza fantásticos para ese poro abierto y un 20% regalo en parafarmacia, en cosmética y en perfumería. Y te van a decir, ponte esta crema que se te perra el poro y se limpia. Exactamente. No te pases, Verónica, que eres muy joven. Claro. O sea, no te tienes que pintar como Titatisen, porque no lo necesitas. O sea, no estás en edad. Hay que llevar esos brillos. Sobre todo que se peine mejor que Titatisen. También, todo, 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 todo tiene que... No te vayas y háblanos del marqués. No, 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 vamos a ver. Estamos ya fuera de tiempo. ¿Vas a ser marqués? Vamos. Oye, es verdad. ¿Cómo nos vamos a dirigir a Elia ahora? Elia es muy formal. Elia es muy formal. Que opina tu novio. Adiós, adiós. No, es que no la conocéis. ¿La vamos a tener que llamar marqués? Mira, ten cuidado, porque es de familia legionaria. Bueno, a mí me encanta la legión. Sí, pues ten cuidado con la legión. Ten cuidado. En otro momento, déjalo. Tienes prisa, Carlos. Que nos vamos a las noticias.